hola qué tal amigo cómo estás pues ya de nuevo aquí de vuelta aquí en el canal con otro videito y pues en esta ocasión vamos a darte a conocer todo el proceso que lleva el transportar o el enviar una mascota de méxico en este caso de puebla hacia los eeuu que su destino final es así lo tenemos contemplado en la ciudad de chicago pero pues quiero comentarte que hay una serie de requisitos que tú debes de saber antes de poder hacer planes para poder mandar una mascota en este trayecto que vamos a tener de puebla ciudad de méxico ya nos vamos a dirigir a la central camionera capu de aquí de la ciudad de puebla para transportarnos a lo que es el aeropuerto de la ciudad de méxico debes de tomar en cuenta varias situaciones para que no tengas complicaciones en aduana canina ahí en el aeropuerto primero que nada debe de tener todas las vacunas tu perrita o tu perrito debe de tener una cierta edad en la cual no sea hilos de aduana cuál sea su límite en este caso mi perrita dubai que va a viajar a chicago tiene cinco meses nada más de edad no sabemos si sea algo contraproducente o sea algo que nos vaya a entorpecer un poquito el trámite para que ella pueda viajar hacia los estados unidos tiene todas las vacunas exigen todas las vacunas exigen desparasitación interna de la perrita y una desparasitación externa ya las tiene tiene toda su cartilla bien en forma y en regla y aparte te piden una hoja de un certificado médico en donde tú debes de demostrar vía veterinario el médico veterinario su tecnista te debe de dar un certificado médico sobre la buena salud de tu mascota bueno ya tenemos todos los documentos pero hoy se define si dubai así se llama la perrita si dubai logra salir del país y cambiar de residencia hacia los estados unidos o pues me tendré que regresar con ella acompáñame en este recorrido para que tú te des cuenta qué es lo que pasa quiero comentarles que vamos en medio del tráfico y pues bueno esperamos nos lleguemos tarde al aeropuerto porque pues si son muy requisitados en cuanto al horario de llegar o en cuanto al horario de checar equipaje y todo lo relacionado bueno esperemos nos lleguemos tarde vamos a continuar hola pues ya estoy en la terminal 2 del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico benito juárez que va a volar a chicago esperemos en dios y que pase la aduana ya estamos con dubai vean aquí está dubai les presento hola dubai cita hola dubai este es dubai y pues bueno al final de cuentas nos están comentando que no podía volar en una caja o en una jaula transportadora la que originalmente la habíamos comprado nos la cambió la aerolínea no la aduana nos la cambió la aerolínea por una una más suave vean este la entre la la maletita donde va a ir dubai prácticamente es de un material mucho muy suave se tuvo que comprar aquí en el aeropuerto vean ahí está es una es una mochila transportadora para mascotas de aeroméxico y pues prácticamente salió en mil pesos verdad en mil pesos bueno ellos son los que van a llevar a dubai saluden a la cámara ellos son los que van a llevarse a dubai a chicago y pues bueno esta es la maletita en donde van a transportar a dubai y pues no se tuvo en algún otro otro percance con con en cuanto a su papeleo o que les comentaron en cuanto al papeleo todo estuvo bien el certificado de salud la cartilla la edad las vacunas todo estuvo bien ok muy bien pues ya vimos que ellos como entraron a aduana porque pues yo como no voy a volar no pude entrar a lo que es él el chequeo de los papeles de la perrita pero pues bueno esto es dubai cita y pues son las últimas horas que tiene aquí ella en méxico su vuelo es a las 6 de la tarde 6.40 el precio para que pueda volar la perrita les vuelvo a repetir fue de 200 dólares 125 dólares muy bien el precio del vuelo de la perrita fue de 125 dólares y tiene derecho a volar en transporte del equipaje o con ustedes arriba arriba ok va a volar entonces pero arriba no en equipaje ok muy bien nos comentan los que van a volar con la perrita a la ciudad de chicago que éste les permitieron llevarla en la parte de arriba arriba con ellos va a ir dubaisita verdad dubaisita hola dubaisita dubai cosita hola chiquita bueno pues ya estamos preparando el espacio donde dubaisita verdad dubaisita donde dubaisita va a este a volar ya le están preparando ahí le pusieron unas toallitas a lo que es la mochila transportadora porque ya no es jaula es una mochila transportadora que compraron aquí mismo en la línea de aeroméxico tiene una pequeña red obviamente vean una pequeña red a ver dubais va para adentro muy bien vean bien que cabe este dubai así es que si vas a volar a eeuu con tu mascota toma esa precaución de que a veces de que a veces no pasa siempre ten esa precaución de que a veces no pasa siempre la caja o la jaula transportadora que tú traes porque pues te confías no te dicen que no pasa la caja y pues que haces acá y te obligan prácticamente por las circunstancias a comprar una una mochila transportadora como la que ya te acabamos de enseñar es esa con un valor de mil pesos en dólares se las vendieron o en pesos mil pesos ok en efectivo no se puede pagar con tarjeta solamente es en efectivo el comprar esta mochila transportadora y pues bueno afortunadamente gracias a dios y a la aduana que pasó dubaisita porque pues lleva todas sus vacunas lleva todo en regla y pues bueno no hubo problema así es que dubaisita feliz viaje y feliz estancia en chicago illinois jaja bueno nos vemos amigos hasta la próxima no se olviden suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo videito bye 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 jajaja i ah y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.